Ya que no hay destino, vengo a mostrarles mi camino En esto del trap, me sobra el estilo Te vengo a enseñar lo que he recorrido Hermano, mi flow es desorbitado Todo lo que toco en mano, buena energía cargo Siempre la estaré emanando Estoy rapeando encima de esta bella pista Haciendo historia como artista, armonía Más allá de buscarlo, tuve que atraparlo Ese sentimiento interpretarlo El flow sale al rapearlo Todo mi día repitiendo Freestyle practicando Día a día improvisando Las líricas fui mejorando Este flow si pueden tenerlo Aprendan como de mi intento Generé esto Más allá de esos fecas Seguiré siendo la mejor oferta Siempre con conciencia, mi experiencia llega a la locuencia Haciendo reverencia a mi propia existencia Todo es aprendizaje Dentro de este hermoso viaje Pagando el peaje De mis consecuencias De mis consecuencias De truth comparto mi actitud Mi rap lo canto con mi multitud La crew De truth comparto mi actitud Mi rap lo canto con mi multitud La crew Solo dejándome fluir Mi flow libera el exil Hacerlo revivir Al rapear me conecto Con mi ser eterno Congruencia encuentro Sanando heridas Acercándome a mi esencia Ya que solo soy Excelencia Confiando voy Continuando Tomando el mando Porque estoy en todo lado El respeto de mi hood Voy ganando Ya que soy leal Solo muestro mi real Fuera sospeca Siempre con conciencia Mi experiencia llega a la locuencia Haciendo referencia Haciendo referencia A mi propia existencia Todo es aprendizaje Dentro de este hermoso viaje Pagando el peaje De mis consecuencias De mis consecuencias